El mundo dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra Y Dios dice, si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad en la tierra Con el alma sincera, tiene para cantarles a su gente santiaguera, a su gente alegre y parrandera Si, una y otra vez contigo, Maricielo, Maricielo, Vallejo Y la gran orquesta, Perú ¡Fuera! ¡Y no es Amurio! Y como tiene que ser, lo que se yo triunfador ¡Yosí! ¡Producciones! ¡R.H.! Roque Paitán e Ilda Guillén Hoy voy a recibir una carta de mi amada, muy contenta y feliz yo la leí En cada palabra mi corazón fue muriendo, al decirme que no regresarás, que nunca más volverás Hoy voy a recibir una carta de mi amada, muy contenta y feliz yo la leí En cada palabra mi corazón fue muriendo, al decirme que no regresarás, que nunca más volverás Ahora sé que nunca te importé, falso, bien falso fue tu corazón Solamente solita me dejaste, llorando por tu amor Ahora sé que nunca te importé, falso, bien falso fue tu corazón Solamente solita me dejaste, dije que no puedo creer Hoy voy a recibir una carta de mi amada, muy contenta y feliz yo la leí En cada palabra mi corazón fue muriendo, al decirme que no regresarás, que nunca más volverás Hoy he recibido una carta de mi amada, mucho atenta y feliz yo lo leí En cada palabra mi corazón fue muriendo, es decirme que no regresará y nunca más volverá Ahora sé que nunca te importé, es malso, bien mal, sobre tu corazón Será muy suelta, me dejaste llorando por tu amor Ahora sé que nunca te importé, es mal, sobre tu corazón Será muy suelta, me dejaste llorando por tu amor El hombre que siempre cae parado, ahí está mi amigo, Dios que no es parado, caja y esposa Alvina Maita Inga Ay maldita carta me hiciste llorar, al saber que no se regresará Ay maldita carta me hiciste sufrir, porque ya no volverá Ay maldita carta me hiciste llorar, al saber que no se regresará Ay maldita carta me hiciste sufrir, porque ya no volverá Carditos roderones, baila con tu santiaguera En la vida se pierde y se gana, ay linda Ay maldita carta me hiciste llorar, al série porque ya no volverá Ay maldita carta me hiciste sufrir, porque ya no volverá